Elu, vamos contigo hablando de Whatsapp y hablando de tecnología. Hubieron muchos memes este año. El meme está bueno porque despierta la creatividad, el chiste, la humorada a partir de algún tipo de tema, digamos. Un superclásico, una copa, mucho de política. ¿Qué hay de los mejores de este año? Mucho humor, sobre todo. Sigamos a mirar, señor director, las placas de los memes que tuvimos para este año 2016. Si memes, no mandes Whatsapp, dirección general de la dignidad. Y eso es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Uno dice que cuando uno toma por ahí se le van los pajaritos, se le vuelan los pajaritos. Sí, es cierto. Te empezás a encariñar, me parece, más que por ese lado, ¿no? ¿No te pasó, Ariel, alguna vez? ¡Oh! Tomás, no había Whatsapp en ese momento, pero... Pero estaba el mensajito de texto. Este para varios, ¿eh? Después de diciembre, mis medidas son... Mucho mensaje a la ex. No me entra, se sienta y revienta. ¡No! Está muy bueno. Muy agrandesco, muy agrandesco. Me gustó, me gustó. ¿No sabés qué regalarle a tu novia por Navidad? No le regales nada, así se dará cuenta de que no eres materialista. Muy bien. Ese es para mí, ese me gusta. Ese me gusta. Ese es de ratón. Ese es rata de puerto. Ese es de splinter. Ese es mío. Eso es de rata de puerto. La Navidad es otra cosa, chicos. Es el club de gasoleros. Se viene el aguinaldo. Dime qué se siente haber votado a Macri y seguir pagando ganancias. Es muy bueno. Y ojo que se votó un proyecto nuevo, ¿eh? Es muy bueno. De inclusión nada. Vamos a seguir viendo. Este es el último, este es el último, Ariadna. Este es el último. Este es el último. Bueno. Y de Facebook tenemos algo también, ¿no? Hay mucho. Hay mucho dando vuelta. Hay mucho. Mucho, mucho, mucho dando vuelta respecto de lo que ha pasado. Así que, bueno, hable de Facebook, por favor. Le hablo de Facebook. Resulta que tenemos noticias que siempre se están dando vuelta, que nosotros compartimos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del azueto que se iba a dar el día 26 y el día 3? Sí. Que decían que no era acá. Era en Panamá, como habíamos dicho, y que vos, Ariadna, nos habías hecho un chiste y demás. Entonces, lo que dijo Max... Claro. Mark dijo, ¿saben qué? Basta. Basta de noticias falsas, basta de mentiras, basta de fuentes que no sirven, basta de cosas que no existen. A partir de ahora, todas las noticias que no tengan veracidad, que no se puedan comprobar, que no tengan una fuente confiable, en el título de la noticia, en el espacio donde se comparte, va a aparecer una señal que te va a decir si es verídica o no, si es cierta o no, si te genera alguna duda. Va a estar la noticia y al lado va a haber una señal que te va a decir que no es tan real como parece ser. Cosa de que ya por ahí dejemos de desinformarnos, compartiendo noticias que por ahí no tienen sentido, no tienen información alguna y sobre todo porque la gran mayoría de las personas hoy ya no leemos las noticias. Compartimos nomás. El fulano de tal se robó tanta plata. Compartir, nunca leí de cuándo fue, ya sé cuánto era, qué cierto es, si hay, si no hay. Por lo tanto, está muy buena la iniciativa. ¿Cuántas veces murió Ricky Maravilla este 2016, por ejemplo, en Facebook? Pero han matado tantas veces. Cacho Castaña, ¿cuántas veces murió? A Marco Antonio Solis lo matan todos los años. Todos los años lo matan a Marco Antonio Solis. Es verdad, por eso digo, ¿cuántas veces murió ya por redes sociales? Porque se pasan la información y todos comparten y lloran y escriben. Lo mismo pasa con las personas que necesitan algo, no sé, ponen un like para que esta persona que tiene cáncer se cure, que recolecte, bueno, esas cosas también son peligrosas, digamos, hay que chequearlas. Todo hay que chequear, es una red social, chicos, o sea, no podemos tomar como verídico un lugar donde lo tomamos como para comunicarnos entre nosotros y ahí se filtran un montón de cosas, digamos, ¿no? El tema es que por ahí mucha gente lo toma como cierta y ahí es donde surgen los inconvenientes. Así que siempre hay que chequear o ir a las fuentes periodísticas. Esto no es un medio de comunicación periodístico, es una red social donde cada uno escribe lo que quiere, digamos. Es como Wikipedia, hay gente que cree que todo lo que dice Wikipedia es cierto y no, Hugo Nelson Lacaballel en Wikipedia mide 1,89, chicos. ¿Y no es cierto? ¿Y no es cierto? ¿En serio? Búscalo, búscalo. Búscalo en Wikipedia, Hugo Nelson Lacaballel, futbolista, qué sé yo, te dice dónde jugó. No, dice que nací en 1890. Dice que mide 1,89. Hugo Nelson no pasa el metro cincuenta, chicos, no puede subir algunos juegos en el parque de diversiones. Porque es muy pequeño, no le da la altura. Va a un parque de diversiones y dice, no señor, usted no puede. Ahora, si le endereza las piernas, mide 2,1. Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. Tiene razón, tiene razón. Mirá, lee. Ya lo encontré. Lee Wikipedia. Ya lo encontré, dice, a ver. Hugo Nelson Lacaballel, nacido el 30 de agosto de 1955 en Montevideo, Uruguay. Eso es mentira. Es mentira, no nació Montevideo. Nací en Colombia. Pero usted no puede. Ahora, si le endereza las piernas, mide 2,1. Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. Mire razón. Lee Wikipedia. Ya lo encontré. Hugo Nelson Lacaballel, nacido el 30 de agosto de Mitovideo, Uruguay. Eso es mentira. No es en 1955 en Montevideo, dice, a ver. ¿Qué video? La chingología. Es mentira, no nació Montevideo. Pero usted no puede. Ahora, si le endereza las piernas, mide 2,1. Mirá, lee. Ya lo encontré. Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. Mire razón. Hugo Nelson Lacaballel, le. Lee Wikipedia. Ya lo conté. No es en 1955 en Montevideo, dice, a ver. ¿Qué video? La chingología. Es mentira, no nació Montevideo. Si le endereza las piernas, mide 2,1. Mirá, lee. Ya lo encontré. Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. Mire razón. Pero usted no puede. Ahora, Hugo Nelson Lacaballel. Lee Wikipedia. Ya lo conté. No es en 1955 en Montevideo, dice, a ver. ¿Qué video? La chingología. Es mentira, no nació Montevideo. Si le endereza las piernas, mide 2,1. Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. Mire razón. En tu video, Uruguay. Ellos menten. Lee Wikipedia. Ya lo conté. No es en 1955 en Montevideo, dice, a ver. ¿Qué video? La chingología. Es mentira, no nació Montevideo. Si le endereza las piernas, mide 2,1. Hugo Nelson Lacaballel. Pero usted no puede. Ahora, igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. En tu video, Uruguay. Ellos menten. Lee Wikipedia. Ya lo conté, dice, a ver. Es mentira, no nació Montevideo. Si le endereza las piernas, mide 2,1. Pero usted no puede. Ahora, Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. Lee Wikipedia. Ya lo conté, Uruguay. Ellos menten. Dice, a ver. Es mentira, no nació Montevideo. Hugo Nelson Lacaballel. Si le endereza las piernas, mide 2,1. El video. La chingología. Pero usted no puede. Ahora, no es en 1955 en Montevideo. Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. Lee Wikipedia. Ya lo conté, Uruguay. Ellos menten. Es mentira, no nació Montevideo. Entre dice, a ver. Si le endereza las piernas, mide 2,1. La chingología. No es en 1955 en Montevideo. Pero usted no puede. Ahora, Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. El video, Uruguay. Ellos menten. Lee Wikipedia. Ya lo conté, Hugo Nelson Lacaballel. Es mentira, no nació Montevideo. Entre dice, a ver. Si le endereza las piernas, mide 2,1. El no es en 1955 en Montevideo. La chingología. Pero usted no puede. Ahora, Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. El video, Uruguay. Ellos menten. Lee Wikipedia. Ya lo conté, Es mentira, no nació Montevideo. Hugo Nelson Lacaballel. Entre dice, a ver. Hugo Nelson Lacaballel. Si le endereza las piernas, mide. El no es en 1955 en Montevideo. La chingología. Pero usted no puede. Ahora, Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. El video, Uruguay. Ellos menten. Es mentira, no nació Montevideo. Lee Wikipedia. Ya lo conté. El no es en 1955 en Montevideo. Si le endereza las piernas, mide. El video. La chingología. Pero usted no puede. Ahora, Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. El video, Uruguay. Ellos menten. Es mentira, no nació Montevideo. Lee Wikipedia. Ya lo conté. El no es en 1955 en Montevideo. Montevideo dice, a ver. Si le endereza las piernas, mide. El video. La chingología. Pero usted no puede. Ahora, Igual, por ejemplo, hay medios de comunicación. El video, Uruguay. Ellos menten. Es mentira, no nació Montevideo. No nació Montevideo. No nació Montevideo. No nació Montevideo.